Bueno, es hora de ejercitar tu cerebro y refrescar tu mente. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Correcto, resolviendo acertijos divertidos, pero difíciles. Recuerda verificar tus resultados al final. Un accidente de coche. Enero fue increíblemente frío en la ciudad, con temperaturas muy por debajo de cero. Todos los caminos estaban cubiertos de hielo y nieve. Un día, un hombre llamó a la policía para denunciar un accidente automovilístico. Llegó la policía y estaba a punto de comenzar un interrogatorio cuando tuvo un ataque de tos. El conductor abrió su auto y le dijo al oficial una botella de agua. Después de calmarse un poco, el oficial comenzó a hacer sus preguntas. Estacioné el auto cerca de mi casa ayer por la noche, pero cuando regresé hoy, el capó estaba muy dañado, explicó el hombre. Sé que mi vecino estaba limpiando el techo. Estoy seguro de que dejó caer algo de hielo sobre mi auto y lo arruinó. Quiero presentar una denuncia. El vecino que escuchó esta conversación argumentó, Yo limpié el techo esta mañana, pero su auto no estaba ahí cuando lo hice. El oficial de policía descubrió quién estaba mintiendo de inmediato. ¿Puedes hacer lo mismo? El dueño del auto conspira contra su vecino. Si su automóvil hubiera estado afuera toda la noche, el agua en la botella se habría congelado. Un amigo preocupado Larry llamó a la policía porque tenía algunas preocupaciones sobre su amigo Brandon. Cuando llegaron a la casa adentro, todo era un desastre. Había un poco de pintura derramada en el piso y un oficial de policía la pisó accidentalmente. Larry lo notó. Ay, qué mala suerte. Déjeme mostrarle en dónde está el baño. Después de eso, fue arrestado de inmediato. ¿Por qué? Larry dijo que nunca había visitado el nuevo hogar de Brandon. Entonces, ¿cómo sabía en dónde estaba el baño? Perdida en una jungla Sarah se perdió en la jungla. De ahí el título de esta historia. Después de deambular durante horas, finalmente llegó a un claro con tres senderos estrechos. Siempre son tres. Desafortunadamente, uno de ellos estaba bloqueado por arbustos masivos con espinas afiladas. El segundo estaba cubierto de basura y vidrios rotos. Y el tercer camino estaba custodiado por enormes y aterradoras mantis. ¿Qué camino debería elegir Sarah? La chica debería elegir el tercer camino. Aunque las mantis parecen amenazantes, son totalmente inofensivas. Un número confuso. Es un número entero de cinco dígitos. Se lee igual hacia adelante, hacia atrás y dado vuelta. Su segundo dígito es la mitad del tercero. El quinto dígito es el producto del primero y el último. Y la suma de todos los dígitos es diez. ¿Qué número es? Es 10,801. Un teléfono perdido. El detective de policía, Liam, estaba en un centro comercial cuando escuchó a alguien gritar. Se apresuró ahí y vio a un dependiente estresado y varias personas alrededor. Resultó que el dependiente había encontrado un teléfono inteligente e hizo un anuncio. Ahora, varias personas afirmaban que el teléfono les pertenecía. Un hombre dijo que el teléfono debe habersele deslizado de su bolsillo. Una mujer argumentó que era el dispositivo de su esposo. Y un adolescente dijo que era suyo. De repente, el teléfono sonó y el dependiente se lo entregó a Liam. Él miró la pantalla e inmediatamente le entregó el teléfono al hombre. ¿Cómo entendió el detective que era su dispositivo? Esposa. Eso es lo que estaba escrito en la pantalla del teléfono. Tres escaleras. Eric se perdió en un museo. Mientras trataba de encontrar una salida, se hizo tarde. Todas las puertas estaban cerradas. Finalmente, vio tres escaleras. Sí, tres de nuevo. La primera estaba cubierta de ortigas extrañas con hojas afiladas y largas espigas. La segunda tenía flores gigantes apestosas con un hedor casi imposible de soportar. Y la tercera escalera era una jungla infranqueable de cactus. ¿Qué escalera debería elegir Eric? Debería correr por la segunda escalera. Aunque las flores son asquerosas, son relativamente inofensivas. Un escape de prisión. John había estado en la cárcel durante todo un año. Todo ese tiempo había estado esperando una oportunidad para escapar. Una mañana de verano finalmente logró huir, pero no pasó desapercibido. Varios guardias de seguridad comenzaron a seguir a John, y el hombre tuvo que esconderse en un baño de mujeres. Mira la imagen e intenta averiguar en qué parte del baño está John. El hombre se está escondiendo en el tercer compartimiento. ¿No habría tenido tiempo suficiente para comprar un par de zapatos de mujer? Un viaje de pesca. David estaba loco por el montañismo. Era su mayor pasión en la vida. Pero su esposa, Jessica, odiaba su pasatiempo. Pensaba que era demasiado peligroso. Una vez, el amigo de David, Oliver, lo invitó a un emocionante viaje de escalada en roca. David sabía que su esposa estaría en contra de esta idea, por lo que dijo que iría a pescar al lago más cercano durante un par de días. Jessica estuvo de acuerdo, pero le pidió a su esposo que le enviara una foto de él pescando. Una vez que David llegó al pie de la montaña, hizo una foto de pesca y se la envió a su esposa. Tan pronto como la vio, inmediatamente se dio cuenta de que era falsa. ¿Cómo? Jessica sabía que afuera estaba nevando. Significa que también tenía que haber nieve en el lago más cercano. Una tormenta épica. Alguien entró a la casa de Matthew durante una fuerte tormenta y se llevó muchas cosas caras. El hombre llamó a la policía. Esta llegó y comenzó a entrevistar a los vecinos. Nicole dijo que vivía sola y trabajaba desde su hogar. Estuvo en casa todo el día. Jerry explicó que era un chef en un restaurante italiano. Regresó del trabajo hacia solo media hora. Sofía les dijo a los policías que no había salido de casa porque estaba enferma. ¿Quién era el intruso? ¿Era Nicole? Ella afirmó que había estado dentro todo el día, pero había un paraguas mojado en un rincón. Un autoestopista. Chris era camionero. Un viernes por la tarde salió de Orange Town y conducía por la carretera cuando vio a un hombre tirado a un lado. Chris se detuvo y corrió hacia el sujeto. Después de un tiempo logró despertar al hombre. Su historia era bastante dramática. Era un autoestopista que había intentado llegar a Orange Town. Pero a mitad del camino tuvo una discusión con el conductor que lo recogió y lo arrojó fuera del automóvil. El autoestopista se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Ahora le rogaba a Chris que lo llevara a la ciudad. Chris no creyó la historia del hombre y se negó a ayudarlo. ¿Por qué? El autoestopista yacía en el lado derecho de la carretera, pero si fuera a Orange Town debía estar del lado izquierdo. Un perro perdido. Jason acordó cuidar al perro de su amigo mientras el chico estaba afuera. Se enamoró del pequeño y lindo Pomerania. Pero a la esposa y a los hijos de Jason no les gustó el perro. Una noche, el hombre regresó del trabajo y descubrió que el animal había desaparecido. Jason llamó a la policía. Cuando llegó, comenzó preguntándole a Karen, la esposa de Jason. La mujer dijo que había estado durmiendo todo el día. Entonces, el oficial de policía preguntó. ¿Y qué estaban haciendo los niños? Estaban jugando en el patio. Luego les dije que entraran e hicieran su tarea. Bien, bien, bien. Y ahora dime, por favor, ¿por qué echaste al perro? ¿Cómo es que el oficial de policía descubrió que fue Karen? La mujer afirmó que había estado durmiendo todo el día. Pero entonces, ¿cómo podría haberles dicho a los niños que entraran? Steven llamó a la policía para informar que faltaban sus objetos de valor. Cuando esta llegó, el hombre les contó su historia. Fui a un viaje de campamento solo. Acababa de llegar y monté mi tienda. Cuando empezó a llover fuertemente, me apresuré a buscar leña seca. Dejé mi bolso con mi billetera y todos los documentos dentro de la tienda. Cuando regresé, todo había desaparecido. Los policías no le creyeron a Steven y lo multaron por hacer una llamada falsa. ¿Cómo sabían que el hombre había mentido? Steven dijo que había instalado la tienda antes de que comenzara a llover. Pero entonces, ¿por qué estaba mojado dentro de la tienda? Apuesto a que has estado esperando esta parte. Si tienes de 0 a 4 puntos, tus habilidades para descifrar acertijos necesitan pulirse. Intenta tomarte más tiempo para pensar. Mira más videos con rompecabezas. De esta manera, podrás mejorar tu nivel. Si tu resultado es de 5 a 8 respuestas correctas, debes haber estado practicando. Es genial, pero podría ser aún mejor. No te apresures a verificar la respuesta y pausa el video si necesitas más tiempo para pensar. Es probable que eso aumente tus resultados. Si tienes de 9 a 12 puntos, no significa que no hay forma de mejorar. Sigue descifrando los acertijos más difíciles para mantener tu mente aguda y activa. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.